Aquí el sitio número 4, no olvido por el canal Aquí volvemos con los modos universo Aquí sale que quiere hablar BigCast Vamos a ver que quiere decir Ya que está en SmackDown BigCast, algo nos quiere contar Quiere abrir el show BigCast Muy bien, en el show BigCast Prestad bien atención Ahora se impresa la lengua Tengo que aclarar un par de cosas Este es el momento perfecto para hacerlo Pues a algunas personas no les guste Pero tengo que decirlo Estoy grabando con la garganta Puedo tocar, así que Eso se me hace un buen like, para que me recupere Va Que con este tiempo de estos días Normal que esté tocado de la garganta Y aún así estoy grabando un vídeo Estoy todito para ver una leyenda viviente Sal ya hombre Sal ya hombre Ya sabéis que me encanta salir en la tele Me encanta Jamás me enfoque ¿Qué es? ¿Qué hay Nakamura? Uy Se presenta aquí para darle una sesión Ante todo el mundo Venga, sal tío Cuidado que BigCast está llamando a Nakamura Algo querrá de Nakamura BigCast Igual es porque debe ser campeón de Estados Unidos Nakamura Y que es el título de la hora Como ya en Raw fue campeón intercontinental En mi modo universo A ver que tiene que decir Nakamura Ah BigCast Habla, habla No hace más que hablar Como una cotorra gigante La verdad es un poco gruesero Pararte con una cotorra No hay que seguir oyendo eh A la garganta No hay que seguir oyendo eh A la garganta Deja de dejarte el ni culo Deja de hacernos perder el tiempo parada Ya, ahí Una de las más populares Superstars De la WWE No hay que seguir ¡Tienes! ¡Jeje! ¡Uy! Ahora quiere que se vaya BigCast ¡Jeje! Lo llama y ahora quiere que se vaya O sea, lo llama y ahora quiere que se vaya Uff! Ah, ahí, vamos a empezar fuerte No se da ante nadie, así que ¿por qué no sueltas el micrófono y te sueltas a mí como un hombre? Dime que no sueles ver este programa, porque si lo hiciste, sabén de quién soy yo y lo que te voy a hacer Tienes tantas ganas de entrar conmigo en el ring, tampoco importa, el final va a ser el mismo Yo me llevaré la victoria y tú caerás en el suelo derrotado Puedo vestir cuando quiera, dice Vickass A despertar y decirle a que es el día de muerte a palos ¿Qué sucedería? No cuando digo yo, no tú Bueno, entonces no tú dices lo que hay que tener si no puedes alcanzar mis sueños No estaría algo sentido por la influencia entre tú y yo, que yo me dejo el culo para conseguir lo que quiero Siendo esto, sí, sí Sí, sí Y el Vickass también hoy Sí, sí Tú sigue hablando, sigue A lo mejor Todo se ve que no puede derrotar en el día No tengo como el tema a ti mismo No tengo que meter a ti mismo Esa es la parte que más me gusta Esta es la parte que más me gusta, a ver Bueno, con combo y todo Me entiendo la pata Vamos a empezar Tengo que estar haciendo dos en el ring para no estar Lo alucinante que soy Hablando de este combate durante décadas Sobre todo después de que te gane Uy, así que mejor hay combate después Entre estos dos Mi casa ha llegado a SmackDown Para saber lo que quiere Quiere un título ya En SmackDown Bueno, primero hay que enfrentarse a Nakamura Y después llevaremos Nada, sorpresa en SmackDown Mi casa ha querido lo que quería Un combate contra Nakamura Y encima por el título De los Estados Unidos Pero Nakamura no se va a rendir tan fácil Ahora que es campeón en Estados Unidos Ay, mi El siguiente contesto está preparado para un fall Y es para... El campeón de Estados Unidos El campeón de Estados Unidos Y hoy justo creo que venía a Roa a Zaragoza O no, iba a Zaragoza Venía aquí a España Y justo más o menos hace un año Lo que los vi yo aquí en Valencia En SmackDown Que ahora puede pasar el tiempo Llevenos Llevenos cuando vuelven A Valencia Un campeón de campeonato Y en seguida Yo diría que este Tiene la oportunidad de ser un campeón de año Y en el primer lugar Bueno para prueba Bicaz va Por ahí llega El campeón de Estados Unidos Un Japones Nakamura Me ha gustado comentar este vídeo Me ha dicho antes que estoy tocando la ganta Me apetecía jugar ahora esto Y podía grabarlo Voy a aprovechar ahora Así que si veis en el momento que estoy callado Es por eso Introduciendo al campeón De Queens, Nueva York De peso a 276 lbs ¡Big Cass! Introduciendo al campeón De Kyoto, Japón De peso a 220 lbs He is the United States Champion Shinsuke Nakamura Yeah, it's go time This is it guys We're ready to get this match going Man, if this doesn't get your pulse racing I don't know what will And you hope he hasn't already cleared a spot in his trophy case Looking ahead like that Can he end it quickly? He showed up here tonight for a fight And that's exactly what we are seeing Just making his presence felt there Only one place to go Only one place to go when you're stuck in the fireman's carry Yeah Down And I can tell you it's not a pleasant trip As the action continues Let's discuss Big Cass briefly Well, it's never easy to take down a champ What kind of attack should he mount? He really isn't used to being an underdog But that's exactly what he is right now Let's see if he can take the title from the champ I gotta agree with you And I know that Win or lose He's a superstar We're going to hear a lot from Shinsuke Nakamura with some good timing here The challenger's taking on some offense You can bet he's not going to let this golden opportunity slip so easily He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him Sometimes, momentum has a way of permanently swinging one way And he's heading back in Going with a suplex Belly to back Doesn't show any signs of getting up here, guys No, he's taking one heck of a beating, Michael Look at this Got the reversal He's sending a message to the entire WWE locker Big Cass doing a great job Turning that around Here we go Nakamura Kinshasa It's over Here he goes for the win The history books Will have to win another day Here is your winner And still The United States Champion Shinsuke Nakamura And the first match of the night Comes to an end in thrilling fashion Yeah, the performance put forth in that match Tells me We're looking at somebody Who will someday Very soon Be competing in the main event Plenty more action Still to come here tonight, folks Buckle up because we have a contest that's going to blow the roof off this place We have Sheamus and Cesaro Against Team Luke Harper Oh, this is going to be huge In full effect, guys And these superstars are about to show All you folks What it's all about And as we get started Let me just say That it's so great to be back in Pittsburgh The hometown of one of the greatest of all time Bruno Sammartino Guys, I want to discuss Luke Harper for a moment In a tag team Being a good partner is as important as anything else How can he do his part tonight In this one Take it from me There's nothing like a heated tag team match in WWE It's constant action from bell to bell Now listen I'm almost positive he can pick up the slack If that's what's necessary But I don't think that's the road He wants to travel down right now Teamwork at its best Throughout Cesaro's career He's shown a physical dominance Like we've never His shoulders are down No, they're not done yet Not even close Definitely has his work cut out for him He's docking his opponent And he tags his partner in Momentum has certainly shifted here, Michael Yep, there's the reversal By Luke Harper Oh no, a counter Oh, and it's a reversal Now that's how you slam an opponent down With authority Nothing fancy from him there That was all raw power Sheamus looking a little bit uneasy here His tag team match can get out of hand quickly If he doesn't mount an offense soon And Sheamus reverses it Ain't no stopping him now Oh man, what a hit Knocked right off the apron Six No, he lets him out Yeah, I think he knew he wasn't going to get the submission there Not sure where he got this much energy But he's definitely feeling it This is some great offense by Sheamus Desperately trying to get There it is The tag has been made And Sheamus reverses it One Two Look at Sheamus having a good time Four Gets the tag Five Vamos para el movimiento personal No, 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 no Uff Comeback, comeback Ay, el comeback, ¿qué? Se petó el tirán culo cuando ha salido Uff No Uff, me ha salvado Ahora sí, comeback, venga Uff Quita, hombre, los dos fuera Toma, precar Y encima se me ha acabado el comeback, sí, no puedo hacerlo Por culpa de buscar precar a salida, no puedo hacer el comeback Ay, ay, y toma Ni precar Ha tomado precar en salida Ha tomado precar en salida Puede ser, vete, fuera, vete Toma Eh Oh, eh, no No, ni robas, no Quita, hombre Y toma Con la fuerza de Cesaro Va a levantar a Rowan Uno Venga, que antes seguimos otra vez Uy Bueno, nice Y otra más allá Ahí ya puede hacer el momento personal, venga Ahí va, lo pone en el centro del ring Ahí va, lo coge de la cintura Y pum Primero golpe Ahí va, segundo golpe Y tercer golpe para Rowan Vamos, vamos, vamos Eh, paquetitos de Cesaro No se esperaba eso Bueno Uy, ese va a ir No Harper Ahí viene aquí Toma Brillazo Va, que pueda hacer el El remate No me sale ahora el remate de Cesaro No me acuerdo Se me ha olvidado cuando se llamaba ahora Remate Uy, pues no Toma precar Tú, tú, tú Hombre, ya se acabó Al principio no podía hacer nada Y ahora mira Ahí va, ahí va Eh, me ha parado Me ha echado antebrazos Rowan, me ha parado No, no, no Oh, Harper, no Eh, se me ha dado pena levantar Uy, no he parado el remate Se lo ha parado No, no, no A ver, a ver, ahí Y Se le ha parado No, Harper Uy, está mal a Cesaro Cuidado Levanta Harper Y yo tiene más a Cesaro Uy, uy, uy Eh, no Conectado tú Y otra vez Escobre la patada Eh, tío Pero seguimos Tío Está ahí al lado Seguimos Y no me quedan reversos ya Mira, está haciendo un combatazo, eh Para ser un top team No se juegan nada Bueno, se juegan ser aspirantes al título En el próximo En el próximo combate Quien gane Tío, ok No me dejo hacer nada A la luz Harper Sí, tío Ya no, ya Que nombre Bueno, se me hubo saboteado ahí Conmigo No hay razón No hay razón Para perder tu pata En un movimiento como ese Vamos Vamos Tufa No hay razón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí Ahora, menos mal Toma Con el martillo De Seymus Ahí está Se viene el remate De Seymus La Cruz Celta Y Cruz Celta No, tío ¿En serio? Me ha parado Robben ahí Me ha pegado una patada Tú, ¿por qué? Me pegas Ahora no Ahora nada Ahí Uno Dos Uy Chú, solo chú Se me ha quedado en dos Mira, este combate Se me hace un buen like Eh, no sé No, ¿qué hace? Me ha apretado el círculo Ahorita se va a tirar de la esquina Y quita el esquinero La goma esa No, para allá no Voy a ir para adentro Uy Mira, Harper Mira, mira Cuidado con la cuenta Uno Dos Tres En serio me ha ganado Ahí soy los Harper Che En serio Pues nada Los Harper El Irwan han ganado A Debar El Irwan han ganado No sé Pues nada No soy Harper El Irwan Lo están contra New Day O Sanity En el próximo programa Es Blackdown Sí Gracias. Bueno, aquí seguimos en el SmackDown. Este combate es por el, bueno, quien gane, será la retadora al título de Women's SmackDown. Y como veis aquí están Bailey y Nikki Bella en el modo Universo. Hay un poco de variedad. Es que Becky Lynch tiene pocas oportunidades, eh, está teniendo desde que fue la primera campeona de SmackDown, creo, una vuelta a serlo, encima no ha salido horror ni nada, pues aquí está. Bueno, bueno, algún día le dará nuestra oportunidad y yo también le daré una oportunidad. Mira, ahí está Asuka, Nikki Bella, que ha vuelto Nikki, Bailey y Becky Lynch. Y toma, Bailey va por Asuka, ha ido. Y Nikki y Becky Lynch fuera del ring, va a pegarse. Toma. Toma. Toma, puñetazo. Y Asuka últimamente está desaparecida en el SmackDown, ahora que yo pienso. que es así, desde el WrestleMania, creo, que luchó con Chacharros, que no la ha vuelto a salir. No sé qué dicen ahora, es el cántico de Becky, pero no me acuerdo ahora. Que ya no se oye tampoco el cántico de Becky cuando sale, no sé por qué. Que la beckina contra Nikki, uff. Listo, Asuka. Otra vez tío, pero por qué con dos golpes me voy fuera enseguida. No lo entiendo, a Becky en este juego. Ahora Asuka también para afuera. Uff. Puñetazo de Nikki para Becky. Ahí se han quedado los dos. Aquí. Toma, la barrera Asuka. Uff. Venga, cuánta acciones hay dentro y fuera del ring, tú. Uff. Yo, ok, Becky viene a por mí. Pero dale, va. Venga, 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 va. Toma, es por la espalda. Venga, Becky se va afuera a descansar. Uff. Nikki se quita Asuka de encima. Venga, va a patalar. Voy ya por Nikki ahora. Uy, momento personal para Nikki. Uff. Contra la esquina, tú. Venga, ya la tienes a Missé en ese momento. Y... Belly to Belly para Asuka. Ay, de la nada. Uno. Dos. Dos. Uy, casi ganaba el día. Casi. Casi. Casi la sorpresa ahí gana. Y... Toma. Vale, fuera mesa. Ya he cansado. De la mesa esta. Fuera monitores. Que ahora son tablets. Lo que hay en las mesas ahora. Aunque ya me siguen siendo monitores dentro de la vida. ¿Epa? ¿Cómo he podido parar las patadas? A ver. Eh. Cuidado. Uy, uy, uy. Llegó la tiempo para salvar el combate. Ah, bueno, Nikki, hombre. Quería ir a por ella y no me hace caso. Ahora hay las dos. Eh, Asuka, tranquila. Eh, Asuka, ya, ya. Eh, Asuka, ya, ya. No, no. Uy, ¿dónde va Asuka? Uf, menos mal. Me ha tirado fuera a Nikki. No sé qué quiere hacer Asuka. No. Uf. Me ha adelantado llevar la patada. Oye, Nikki baja. Sube. Ahora lo paró. Asuka. Toma. Ponte el palo, Asuka, hombre. Uf. Rehidazo por ahí. Para Becky. Epa. No. Uf. DT que me ha hecho Asuka. Uf, DT que me ha hecho Asuka. Fragmento. Está forerning. Eso tiene que lograr. La voz que no me sale. Voy para arriba, eh. Uy, ¿dónde ibas de aquí? Hacerme la cuenta. Ven aquí. Y, Suplex para Becky. Oh, ya, está bonito el combate. Ahora, no le falta el 4-1. O sea, es que nada, Becky. Venga. Y, toma. Me he abrochado ahora para hacer el remate en el momento personal No, me lo ha parado, estuve aquí No, no, no Uff Mira, me ha sido comeback y ahora no me sale Mira, ¿por qué? Ahora Toma, comeback para Niki Y yo tomo, seis Y toma Un minispi Toma, juegazo Eh, que se hace una dominona Se hace una dominona por ahí No, no, no Uy, 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 menos mal Se ve que viene A ver Se ha rayado esto, que Becky no sé qué hace Que viene a por mí o por Niki Uy, le da patadas ahora Uy, así Quita, hombre Que viene a por mí, eh, Becky Ay, ay, eh, Aska, deja me hacerle algo, hombre Uy, uy Uff Se acabó el combate Me ha armaté a Aska y no puedo hacer nada Eh, una llave, tú No, no, no Vale, vale, me ha escapado Es la llave Y esto No va, eh Ahí, que se vean fuera de esos dos Ahí va Ahí va Y ve Para Aska Ah, me voy Pero cuando ha tocado porla, tío Es un contacto por hoy Eh Es que Uy, cuidado con Aska Mira Me quería hacer el remate Uff, menos mal, ha fallado el juego Menos mal que el juego ha fallado Uy, uy, no, pero ahora no No, ahora no ha fallado Me quería hacer dormir ahí Me quería hacer rendir Eh, no Uff, menos mal Manía, este combate no se ha acabado nunca, eh Pero después de ello te va a faltar por hoy Así que Este SmackDown va a ser bastante bueno Ah, tío Uff Cabezazo contra la esquina yo Ya, no, ya Uy, Nicki Uff Lo que ha hecho Nicki Aska Uy, voy a probar la cuenta, Nicki Uno Dos Uff, ha llevado Becky a tiempo Va a parar la cuenta No, no, uff Uff Lo que ha sido eso, el martillo Toma, toma No, tío, no Eh, no Uy, uff Eh, yo al mismo tiempo voy a descansar Toma Tu vas con donde vas Eh No Uy, que tira fuera de Aska ahora No, 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 no Uff Para adentro Va, Nicki Para lock Ahí lo ha parado Yo lo juro Uy, me voy de aquí Uff Nicki Para dar a Nicki Ahí Eh, le doy como si nada Ah Bella Toma Ya está bien hombre A ver que va Uno Dos Uy Ha salvado a Aska y Becky Uy Vale, Aska lo para Te pega, patada A ver que hacen Uff No tengo acuerdo Menos mal No, pues nada Mucho de seguir ahí Oh my god Un momento Me voy con de Bailey Para Nicki Cuidado Me está fuera de Erdin Ahí va Y toma patadas Para Nicki Y toma Ahí Repetición Uff Y tu Aska también fuera Hombre Ya está bien Ya me alcanza Hombre Y tu Becky Te voy a hacer la cuenta Se ha tocado cuerda Tío Como Se ha tocado cuerda No entiendo Madre mía Tu Combatazo Uff Cuarta va Eeeh 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 Y suplex para Becky Eeeh 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 Ven para acá Ven para acá A ver 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 Uno Dos Para que Nicki Saca de Nicki No sé por qué Hay que aprovechar el momento Hay que aprovechar el buff De Nicki Que se ha cansado Y ahí está Eeeh Eeeh No, no, no Uff No, no Ahora No, tío No puedo hacer nada Uff A ver Vamos para afuera Ahí Dos, tres, dos, cuatro Ya Ella aquí grabando Tengo matos de solado Nunca Tú Y el martillo que estaba por aquí ¿Dónde está? Eeeh Eeeh Uy, Becky ¿Dónde ibas, eh? ¿Dónde ibas? ¿Eh? No, Nicki no Venía para afuera Nicki ¿Cómo que está La mesa rota? No veo cuánta hora Que está rota la mesa Tú No sé que no la ha roto Debo mirar a ver En el vídeo Uff Suplex No la ha hecho Eeeh Tranquila Nicki Tranquila Uy, uy Cuidado con Asuka Cuidado Creo que puede ganar Asuka Y ganó Asuka Madre mía Se ha rendido Becky Lynch Y ha ganado Asuka Pues nada Asuka será la retadora Al título Fuevenino de SmackDown ¿Cómo atraso tú? Se repetirá el Asuka Contra Charlotte A ver En el próximo B-per-view Como pasa En Russell Mania Pero a mi madre de Venezuela No ha pasado ese combate Combatazo tú No sé cuánto habéis durado Pero madre mía Bueno voy a parar ahora de grabar Que me voy a necesitar Descansar un poco Es que no Seguimos Nos vemos en el próximo vídeo Con el próximo combate Bueno aquí seguimos en SmackDown Vamos a ver Seguimos con este gran combate Un Fatal 4-Way Ahora ya por lo menos estoy mejor Voy a Vamos a ver Eso cool Bueno lo que iba a decir Que ya estoy mejor de la garganta Ya Pero poder comentar mejor El vídeo Que el sábado por la noche No debería haber empezado a comentar Pero bueno Aquí voy a ser yo Que Jeff Hardy está muy chetado En este Esta media de 100 Así que Voy a intentarlo yo Con Tigeringer A ver Si tengo suerte Va Con el que menos media tiene Y este combate por ejemplo Quien gane Será el aspirante Del título de Estados Unidos En la próxima semana En el próximo programa De SmackDown Que ama Así que ya sé Si os gusta el modo universo Dejad un buen like Claro que tengo más tiempo Pero hay que grabar más Pizawa Da Duy 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 A ver Si puedo dar más Las oportunidades Aquí A Tigeringer Si gana Yo salgo Y te va por el título De Estados Unidos Si ya no se presta Si ganara él Ten 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 Y la buena noticia Es que Parece que Estaba Venga De la noche Con un pequeño Equipo Y la gente Lo sabe Quien es Tigeringer Ahí están Ahí están Los cuatro ya preparados Para luchar Un Phantom 4 Way Que siempre me mola Poner un Phantom 4 Way Epa Poniendo a Hardy ¿Tú? 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 Uff A ver Me deja así Y el Hardy Pues no Uff Me ha persatido Hardy Ya está ahí Hombre Pues me toca Con el que más me ha llegado ¿No? Te ha chitado Me ha chitado Que progres Dale No está Joe Hardy Chitado del medio Quiero decir Uy ¿Dónde se van estos dos? Biggie y Rusev Uff No lo ha parado ahora Joe Hardy Me parece que se ha hecho dañón No me ha dado bien Uff Por ahí es Rusev Ay Para atrás Bueno Para atrás Ahora Ahí te quedas Hombre Rusev ¿Dónde vas? A ver Para abajo Rusev Ya vamos a subir Trata de la cuerda Toma Ahí Vende la cuerda Rusev Y patada Eh Pero no te vaya a cruzar Quiero que lo tengo que hacer Fardy Toma Ahí está bien Hombre Ahí Ten 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 Ahí va Ten No Fardy No Fardy Muy emocional Uff Se acabó Si no va a parar nadie Se acabó el combate Uy Bueno Vamos a seguir Vaya Puedo ir con Biggie Y el Javito Eh Se aprovecha Rusev Uff Menos mal callado Biggie Menos mal Estamos a punto de perder Uff Bajeazo de Rusev Cuidado que salta Rusev Uff No tengo una espalda Rusev No tengo la espalda Rusev No tengo una espalda Rusev No tengo una espalda Rusev Y ahora hombre Ahí Ahí Fuera No Sarah No sé Ahí hay quien Que la haga Rusev Muy interesante Y... ¡pum! Y fuera el Hardy Y yo aprovecho Venga Uno, dos Uy, casi aprovecho Casi aprovecho que Biggie estaba ahí mal Casi casi No, no Eh, eh, me tira afuera el resulto Uff, cuando las piendas vengan bien Quita, hombre Uy, esta patada No, no, no No te la cuenta No, no, no Uy, casi Bueno, bueno contra Biggie y yo Ah, eso me parió Venga Uff, madre mía No hay puerta, hay algo, hombre Eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? No hay que ir a ganar Ya hay que ir a ganar Pero bueno, no le hace nada Mira que está ahí bugeado o algo, no le hace nada Tú fuera, hombre Creo que Biggie se ha quedado bugeado porque vamos No hace nada No, no Dos veces no, tío Uff, bombazo Uff, bombazo de Biggie Ahora no, ahora se mueve Biggie No entiendo este 2K De verdad No, no, no No, no, no Ya de repente se mueve Biggie Uy, cuidado Hay que hacer Andy Russell No, 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 no Uff, casi tú, casi No, 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 tío No, no Y Russell gana con una sumisión ahí Ok Uff 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 Y ahí está Otra patada más de Jeff Hardy Una repetición Mira ahí, cuando subía Biggie ahí Ahí se había quedado bugeado Biggie Pero bueno, ganamos Rusev, sí Quiere ser otra vez campeón de los Estados Unidos Uff 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 Bueno, aquí seguimos en SmackDown Atención que ahora ha salido Randy Orton Quiere hablar un rato No sé lo que nos quedará contra Randy Orton Seguirá aún Con Samoa Joe o no sé O qué En el último combate Samoa Joe le ganó a Randy Orton Así Y ahora quiere la revancha a Randy Orton No sé Ahora vamos a ver qué quiere decir A ver Tenemos algunos asuntos que atender Vale Tenemos que ofender Vamos a calmarnos Tenemos un par de asuntos que atender Estoy aquí porque aparece No sé qué hay No sé si soy el mejor o no Así que lo mejor será que lo demuestre Vale Orton Tengo que pronunciar el nombre de este tipo A mí no me va a vencer 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 Bueno, aunque ya lo he ganado Pero bueno A mí no me va a vencer No me va a vencer Ay no me va a vencer Yo me va a vencer A mí no me va a vencer No me va a vencer No sé como esta No hay una persona Que me va a vencer Entonces Samuyo se refería a Samuyo, como he dicho yo antes, aún tiene la espinita de que le gano en el último combate, y quiere ser el mejor que él, esto es una rivalidad buena, entre Samuyo y Samuyo. No ha sido bienvenido al que esperaba, y tampoco esperaba terminar en esta ciudad, parece que no es mi noche, o quizás sí, este tipo ha cometido el mayor error de su vida, de dejarme subir al link, es el que se arrepienta de ello, uy, Samuyo, me ha venido con ganas a Samuyo, ¿eh? ¿Quién le ha dado un micro a este tío? Se ve que no tiene lo que hay que tener, se ve que no tiene lo que hay que tener, va, ahí, es que no tiene lo que hay que tener, vamos, vemos que eso es todo, no tiene lo que hay que tener, para respaldar con egos, con hechos, lo que dices, si fuese tú, saldría pitando, uy, Esto ha sido el agua el que he bebido hoy, no voy a andar muy pocos rodeosa,Ofe no me Ведь he töret en el tiempo de nadia hablando, lo único que me interesa es, mira sobre alguien, y resulta que tú eres el pobre diablo que se ha puesto en medio, es que Randy Burton se ha puesto en medio,¡¡¡¡¡¡RWLOO !!!!! Ahora somos de la noche y listo, de aquí ponen los heterogíes ellos son geniales,tú aburre y Estoy aquí por el número de la WWE Randy Orton Face No me hagas perder el tiempo así Volver al favor Lo único que me interesa es venir aquí Para unirse a la WWE Ya tengo que enfrentarme a ti Así sea ¿Sabes qué? Se acabó Estoy harto de que me hundas delante De todos estos imitres Mi dirección no está escuchando Porque quiero un combate Voy a ponerte en tu lugar De una vez por todas Quiero estar otra vez entre ellos A ver Como yo Randy Orton Podemos hacerlo cuando quieras Un nombre Un arte, una reputación Pero si lo que buscas es Pelea, podemos hacerlo cuando quieras Y donde quieras Uy, que deben pelear Sí o sí, estos dos Bueno, lo mismo esta noche Solo puedes salir del ring Las dos formas Una es en camilla Vale, creo que esa es la única Si estás atrapado en el ring conmigo La forma de salir es por encima de mí Que esto no va a acabar bien para ti Uy, se está calentando la cosa, ¿eh? Entonces somos yo Randy Orton Al final llegarán a la mano O sea, a lo mejor Esperar que así sea ¿Vas a comenzar los duro que eres? Al millón, ¿no vas a enseñar los duro que eres? ¿O vas a seguir? A todo el mundo Creo que ya sabemos Que no es más como sea Nascaroso Uy Igual que tengo que pasar Pero te pillaré en este ring Igual que ser que te calles de una vez por todas Y se va a Samoa Yo Entonces No, tenemos que pasar en el main event Eh, me ha parado Samoa Yo Yo mira que no soy mucho de Demi Que me apetecía elegirme lo aquí En ese combate Es un buen luchador y todo Lo hace bien Pero no sé Es uno de mis favoritos Demi Toma Viene por mi Samoa Yo Tengo una línea vela de Demi En vez de campeonante oriental Campeon de la Dolly Dolly Por segunda vez Tenía agua para verle ahí Con el cinturón Yo creo que Demi Es de los mejores luchadores que hay Que tiene la Dolly Dolly Tanto con el micro como luchando Y quita Uy No voy yo Venga Ahora por ti Ahí Uff Vale Para que la esquina se mueva yo Chau Venga Para que la esquina se mueva yo Eh Venga por niña A New York No Uff Simple es que me ha hecho Uff Mal a la cara Que venga por mi Si ya se lo se lleva Uff Madre ya tú Ha podido Randy Orton En Samoa Yo Eh Toma Orton hombre Ya venía por mi ya No Si yo se ha ido Suplex de Randy Orton Tú Venga por mi Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Que no Venga se por mi hombre Orton Que no No Vale Eh No hace muy depersonal A ver A ver Sube Baja Sube Uy Vale Vale Ahora se lo vuelve a Orton Y uff Las paladas De Samoa Yo Eh Que yo me llevo por él Ahora se va a parar Y toma Para los días de mis Muy bien Sucio eh El ahorita no lo ve No lo he visto El ahoritro Uno Buenas de Samoa Yo Esa Corre 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 Me voy No se ve nada En Samoa Yo Es que viene No se ve Sube Sube Baja Sube Baja Buena Esa Juego Voy a por Andy Orton Y no lo doy Epa Lo que da por ese mago Yo que está ahí Buena Esa Uy Que va Si viene De Teddy Andy Orton Y este No hay Es que Lo prometo Se lo cuento Andy Orton Casi Orton Casi No Fue recado De la nada Fue recado Que se sacara Andy Orton No En serio Tío Bueno Orton Que rabia Che Por un Racao Me ha ganado Es que Es que No lo entiendo Esto Me ha acertado En la red roja Para salir de la cuenta Pero bueno Pero bueno Bueno nada Así que acaba Smackdown Ahora ahora Randy Orton Está Triple amenaza Nos vemos en el próximo Episodio de Smackdown Seguirá Randy Orton Seguirá Hablando Seguirá esta rivalidad Hablando Campeones Ya sabido Haciendo en los comentarios Que queréis ver En el próximo Programa de Smackdown Hasta el próximo Vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dejad un buen Like Y suscribíos Al canal